Rechazamos el anteproyecto de ley del presupuesto 2025, toda vez que no se ha cumplido lo acordado e instruido por el Presidente del Estado en el último Consejo Nacional de Autonomías y las reuniones técnicas con los diferentes ministerios. Hemos tomado conocimiento del Decreto Supremo 5264 del 30 de octubre del 2024, en el que el Gobierno Nacional establece los lineamientos para la gestión y el acceso al financiamiento por cambio climático. Rechazamos el mismo por excluir a municipios, gobiernos indígenas, gobernaciones y población en general que habita, gestiona y protege los bosques en el país. Solicitamos un marco legal que nos garantice una verdadera protección y administración de nuestros bosques y una distribución equitativa y democrática de los recursos que generan para los bolivianos, debiendo hacer partícipes a los diferentes niveles del Estado y la población en general. Las gobernaciones trabajaremos una propuesta por tiempo y materia para analizar los aspectos técnicos, ambientales, jurídicos, políticos y sociales para la participación de las entidades territoriales autónomas en la distribución de los recursos por mercado de cargos. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que ante el rechazo de gobernadores al presupuesto general del Estado 2025, se ha notado un interés en relación a las elecciones presidenciales. Explicó que el presupuesto de la nación otorga 715 millones de bolivianos para obras en infraestructura. Bueno, ya estamos viendo nosotros una síntesis de lo que se viene para las elecciones del 2025. Y efectivamente han querido llevar a la cancha donde está precisamente la parte que nos ha dado golpe de Estado. Estoy hablando del comité cívico, estoy hablando del señor Calvo, del señor Reinero, del rector que es candidato. Es decir, están llevando agua a su molino. Y por eso, sintomáticamente, ellos hicieron una reunión sin comunicar absolutamente a nadie. Entonces, el presupuesto general de la nación nos entrega, por ejemplo, a nosotros un poco más de 715 millones de bolivianos, que son para obras de infraestructura. En Santa Cruz tenemos nosotros varias carreteras, en Cochabamba, en La Paz, en los nueve departamentos. Y eso significa, obviamente, seguir impulsando para atraer más recursos económicos, más empleos. Lo que ellos deberían de haber hecho, es decir, esta reunión de gobernadores, es de sacar. Señala que el mismo anteproyecto traerá mayores beneficios para los sectores y exhortó a las autoridades departamentales impulsar a los legisladores para la aprobación de este presupuesto. Entonces, en vez de ser política, nosotros les pedimos a los gobernadores que se han reunido en Santa Cruz que puedan impulsar para que los diputados y senadores, principalmente del ala evista, camachista y carlos mesista, puedan aprobar los créditos. El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, enfatizó que el gobierno no ha incumplido ningún compromiso asumido con las gobernaciones. Y dijo que se debe entender que existen plazos constitucionales para que la presentación del presupuesto general del Estado se dé. La autoridad remarcó que hay plazos tácitos para entregar el documento a la Asamblea Legislativa Plurinacional que no se puede noviar. Lo que hay que entender es que hay plazos constitucionales por los cuales nosotros tenemos que enviar el proyecto de presupuesto general del Estado 2025 en plazos tácitos y que no podemos obviar. Ustedes entenderán que la reunión del Consejo Nacional de Autonomía se ha llevado el día 28. Nosotros ya habíamos enviado por la mañana el presupuesto general del Estado al Ministerio de la Presidencia para que ya sea remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Señaló que son dos artículos que han sido conversados con las gobernaciones. Sería aún de propósito que ellos rechacen el presupuesto general del Estado porque están dos artículos que ellos han propuesto. Que dos artículos que están en el presupuesto general del Estado y que han sido conversados con las gobernaciones para incluso traspasos presupuestarios para sus cuentas 10 mil han sido incorporados. Sus dos artículos. Entonces sería un despropósito que ellos rechacen el presupuesto general del Estado porque están dos artículos que ellos han propuesto y los hemos incluido porque ha habido el tiempo necesario, el análisis técnico legal que tiene que tener el presupuesto. La declaración en conjunto realizada por siete de los nueve gobernadores del país que decidieron rechazar el proyecto del presupuesto general del Estado 2025 argumentando que no ha cumplido lo acordado en el último Consejo Nacional de Autonomías y las reuniones técnicas con los diferentes ministerios. La discusión sobre el presupuesto general del Estado continúa generando tensiones dentro de la Asamblea Legislativa. Es donde la diputada Gloria Callizaya del Bloque Arcista informó que esta tarde el ministro de Economía brindará una explicación sobre el proyecto. Advirtió de que no aprobarse podría significar una obstrucción en el desarrollo del país. Conocemos todavía un documento oficial. Nos van a presentar la Comisión de Planificación y posterior nos van a entregar el hermano presidente de la Cámara. No conozco ahorita un documento oficial, pero creo que algunos políticos opositores se están adelantando mucho. Yo sabía, bueno, informaciones, debate el día de ayer mismo, pero veremos, informaremos todo cuando nos van a llegar el documento oficial. Sin embargo, la oposición se mantiene firme en su rechazo. La diputada Luisa Nayar criticó el presupuesto asegurando que solo beneficia al gobierno nacional y no al pueblo boliviano. En consecuencia aseguró que su bancada no apoyará el proyecto. En primer lugar, que es un presupuesto hipercentralista que se queda con el 89,9% de los recursos económicos de los bolivianos. Tenemos que es un presupuesto que demuestra una vez más el gigantesco déficit fiscal que tenemos en nuestro país. Demuestra que el gobierno va a seguir ampliando el gigantesco aparato estatal que ya tenemos. Por otro lado, el diputado Freddy López de la Levista también expresó su desacuerdo, señalando que existen múltiples observaciones sobre cómo se distribuirán los recursos en distintos sectores, lo que impide su respaldo al presupuesto general del Estado. Nosotros tengamos en casilleros, seguramente en su momento ya ustedes van a conocer, pero por información tenemos conocimiento incluso de lo que hoy están queriendo generar, más préstamos. Estamos hablando de más de 8 mil millones de dólares que prácticamente están queriendo nuevamente endeudar al país, seguramente con un objetivo. El objetivo es ya hipotecar los recursos naturales como es el litio, otros recursos naturales estratégicos del país. Es responsabilidad del Estado ver la realidad del país. Creemos que todos los sectores estamos en crisis, estamos con los pantalones ajustados, con el cinturón cinchado, y creo que a ellos también les tocaría su parte. El mapa no ha resuelto nada en el país. No nos olvidemos que él solo puede abastecer con el 10% de la demanda de grano a los productores. Entonces, no es una realidad de solución para el país y para los productores. Necesitamos que el productor vuelva a creer en el campo. ¿Con qué? Con certidumbre. Y esas son las soluciones. El campo necesita certidumbre para que el productor vuelva a invertir y volvamos a tener granos y comida para los animales y para los bolivianos. Como los porcinicultores, también están los avicultores, también están los lecheros, también están los productores de huevos. No nos olvidemos que de esta siembra de verano es donde sale todo el grano para justamente producir esa proteína. Es una realidad. Tenemos que ser responsables en mantener las cadenas alimenticias y las cadenas productivas en el país, porque a Santa Cruz le ha costado muchos años tenerlas bien soldadas. Siempre ya estamos en una crisis, ¿no? Ya estamos en una crisis. No nos olvidemos que el sector agropecuario ahorita ya está con el cinturón apretado. La población está con el cinturón apretado, cinchado, como decimos. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a cincharse el cinturón para que entremos a una realidad de lo que puede pasar con los alimentos el próximo año. No nos olvidemos que el sector agropecuario ahorita ya está con el cinturón.